A partir de ahora, por esta emisora, un momento de fe y esperanza. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes grandiosamente. El secreto de la vida es dar. El Señor Jesús dijo, en su palabra, que con la misma medida que demos, seremos medidos. Y también nos enseñó que todo aquel que da, recibe. Y aquellos que sejam un poco más sábios, aplicarán esto en sus vidas. Uno, mi amiga y mi amigo, no tienen que inventar nada. Es solo dar. Dios nos llamó para dar. Infelizmente, las personas y el mundo solo quieren recibir. Y el Señor Jesús nos ordenó a dar. Que demos, que demos sin interés de recibir. Dios, mi amiga, y mi amigo es dar, como está escrito en Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque, de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unirrénito, para que todo aquel que en Él cree, no se perda. Dios, mi amiga y mi amigo, nos enseñó a dar. Él nos dio a su único Hijo, para que pudiéramos, así, conocer la vida eterna. Hoy en día, hay muchos matrimonios que tienen problemas. Porque los dos quieren recibir. Y no piensan, no entienden que cuanto más uno da, más uno recibe. Las personas en el mundo de hoy solo miran para sus propias vidas y no están dispuestas a dar. Sinó, están siempre esperando recibir. Infelizmente, es así que está el mundo hoy. Pero nosotros, los cristianos, los que nos hemos entregado al Señor Jesús, que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, que conocemos a Dios, a su Palavra, tenemos que ir a contramano deste mundo. Porque Dios nos llamó para marcar la diferencia. Dios nos llamó para dar, para ayudar, para llevar vida a aquellos que no tienen vida. Cuando recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Él nos convierte en una fuente. Y una fuente de dar. Usted ve, usted observa que la fuente solo brota. No espera recibir nada. Y quien es fuente solo piensa en dar. Quien no es fuente está vacío y solo quiere recibir. Guarde esto, medite en esto. Observe lo que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículo 14. El que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed. Al contrario, el agua que yo le daré será en él una fuente que brota para la vida eterna. Piense, mi amiga y mi amigo. Piense en una fuente. Ella brota sin elegir a quien ella va a saciar. Ella, sea al rico, al pobre, al bueno, al malo. Ella da a todos. Ella solo da. Ella brota. Ella fluye. Ella da a todos sin importar quien sea. Esta es la ley de Dios. Porque la palabra de Dios, el propio Dios nos enseña esto. Que es dando que se recibe. Imagina si todos en este mundo estuviesen dispuestos a dar sin esperar recibir nada. Como sería el mundo? Piense en esto. Como sería si usted como madre pudiera, como madre, como esposa, como padre, como marido, como hijo, como profissional, diera lo mejor de sí en todos los aspectos. Si todo el mundo, en lugar de estar preocupado pensando en su propia vida, pensara en los demás. Cualquier persona, mi amiga y mi amigo que recibe el Espíritu Santo, esta persona tiene que tornarse, convertirse en esta fuente. Ella tiene que rebosar, fluir la vida que ha recibido a otras personas. Es esto que tiene que acontecer en la vida de aquellos que se entregaron a Dios, convertirse en una verdadera fuente de vida. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted pasa a ser esta fuente. Y sus palabras pasan a ayudar a los caídos, a los necesitados. Les pasan fuerzas a los demás. Porque uno da lo que uno tiene. Entonces podemos entender por qué muchas personas ellas no dan, porque están vacías del Espíritu Santo. Mi amiga y mi amigo, la característica de la persona llena del Espíritu Santo es dar. Ella no consigue, ella no puede, no logra retener lo que ella ha recibido. Porque una vez que la persona recibió el Espíritu Santo, el Espíritu Santo la convierte en esta fuente, una fuente de vida. Y ella quiere dar a los demás la vida que ella ha recibido. Si usted quiere evaluar, por ejemplo, el perfil del hombre y de la mujer de Dios, es solo observar si ellos están listos para dar, dispuestos a dar. Las personas que han sido bautizadas con el Espíritu Santo, el verdadero hombre y mujer de Dios, llenos del Espíritu Santo, no se querrán. Ellos se entregan, ellos se dan, ellos colocan sus vidas para ayudar a los demás. Ellos quieren dar a los demás la misma vida que han recibido. Porque saben que cuanto más ellos dan, más recibirán. Si usted está, por ejemplo, recibiendo poco, pense. O la palabra de Dios está equivocada, o usted está dando poco. La recompensa no viene de los hombres. La recompensa viene de Dios. Que es quien lo va a recompensar. El apóstolo Pablo dijo en 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. El que siembra escasamente también cegará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cegará. Hay quienes dan poco, esperando recibir mucho. Pero la ley es que, con la medida que uno mida, lo volverán a medir. Entonces, mi amiga y mi amigo, dé, dé, sin intención de recibir. Y si usted ha recibido el Espíritu Santo, entonces sea esta fuente de vida para ayudar a los sofridos y a los perdidos en este mundo. Y usted, que de pronto, al no recibir el bautismo con el Espíritu Santo, búsquelo con todas sus fuerzas. Porque una vez que el Espíritu Santo venga sobre su vida, le convertirá en una fuente de vida. Que va a fluir, que va a brotar de usted hacia todos los que están sufriendo. Mi nombre es Karen García y yo viví con maldiciones desde los 13 años. Fue cinco años de sufrimiento. Comencé a vivir con las pandillas, con las drogas. Mi padre me maldijo y después comencé a tener mucho enojo, mucho odio. Pensaba en quitarme la vida. Y también era una joven muy problemática en la escuela. A donde yo llegaba siempre traía problemas. Y yo creo que mi fondo de pozo fue cuando yo tuve un accidente. Yo me caí de un edificio de tres pisos. Y cuando yo me caí, llegué al hospital y dijeron que yo iba a quedar paralítica. No iba a poder caminar más. Entonces ahí fue donde entré más en una depresión profunda. Y yo solo quería morir. Yo odiaba a mis padres. Yo quería matarlos. Yo no entendía por qué yo vine al mundo. Si yo solo vivía siempre en maldición en todas las áreas de mi vida. Hasta en la vida sentimental yo tenía muchos novios, muchas parejas y siempre me maltrataban. Siempre vivía triste. Entonces ese fue el fondo de pozo cuando yo comencé a consumir heroína. Comencé a usar muchas drogas y vi que yo solo dependía de las drogas. Y yo no tenía paz. Yo sentía un vacío muy profundo por dentro. Entonces ahí fue cuando un día yo estaba endrogándome. Y salió la programación de la tele por la madrugada. Y yo me recordé que mi madre ya estaba asistiendo a la iglesia y ya estaba comenzando a hacer sus propósitos, a orar por mí. Y fue ahí donde yo entendí que algo había de especial, de diferente en la iglesia universal. Y comencé a ver la transformación de mi vida. Y todo lo que un día fue una maldición se comenzó a convertir en una bendición. De ahí yo comencé a transformar y ver que yo tenía que ser una mejor hija. Y yo comencé a perdonar a mis padres, a convivir con ellos, a ver la restauración de mi relación con ellos. Igual en mi trabajo yo fui bendecida. Ahora tengo una vida muy bendecida en mi vida económica. He prosperado, he crecido mucho más de lo que yo pensé. He sido colocada en lugares que yo nunca pensé que podría lograr. Fui bendecida prácticamente en todas las áreas de mi vida. No hay nada que me falte. La alegría, la paz, mi familia, mi vida económica. Entonces hoy puedo decir que soy la propia bendición. La maldición fue quebrada cuando yo decidí entregar mi vida en el altar, en el monte de la bendición. Mi nombre es Viviana Cardona. Desde muy poca edad, de pequeña que recuerdo, era una niña triste. Siempre me alejaba de los demás, no quería compartir, jugar. Prefería irme a estar sola que compartir con los demás. En la noche siempre tenía pesadillas, siempre lloraba intensamente, profundamente, que algunos familiares se preocupaban por qué lloraba tanto. Eso era, estamos hablando de 10 años, por decir. Mi mamá hacía comentarios. Viviana siempre lloró de bebé. Eso lloró siempre, bebé era la llorona. Siempre decía así. Siempre decía, no, decía también los demás familiares, no, no la inviten porque a ella no le gusta nada. Entonces siempre era esa forma en la infancia. Ya luego cuando llegué a la edad de 15, 16 años, igualmente me fui alejando con los amigos del colegio. Y bueno, también la misma cosa, ¿no? Con ella no porque a ella no le gusta nada. Ella es depresiva. Ella se pone triste fácil. Ya llegué al tema de la universidad, pero entonces ya me tocaba involucrarme más con las personas que estábamos en la universidad. Y se me ocurrió como darle gusto a los demás y entonces me involucraba con ellos. Y comencé a tener vicios, vicios de cigarro, de alcohol, fiestas que no me gustaban, pero iba porque tenía que encajar con los amigos y todavía era peor. Todavía la depresión era más profunda. De verdad que yo hasta en mi casa tomaba licor sola porque era una tristeza insoportable. De verdad que era una tristeza que yo no controlaba. Bueno, así pasé mi vida, me casé igual, llegué al punto de que veía a las personas y ya las odiaba. Yo odiaba a todo el que veía, lo odiaba. O sea, le tenía como no sé. Entonces, como decir, no sé, no me gusta. Y decidí venirme al extranjero. Me vine a vivir sola, alejado de toda la familia, con el mismo tema de estar lejos de ellos porque siempre había esa parte negativa que decían en mi vida de tan pequeña. Entonces ya no quería estar con ellos. Hice mi vida, me casé, tuve mi familia y fue difícil también porque no conseguí lo que estaba buscando, que era tener esa vida de felicidad. Se repetía la misma historia. La misma depresión, la misma soledad, los vicios más fuertes y ya tenía deseos hasta de matar, de sacar gente de mi lado. Era muy angustiosa la situación. Ya estando casada en una ocasión, en esos días depresivos que no soportaba, caminando, estaba caminando por la ciudad, en las compras, en fin. Con mi depresión consigo un aviso publicitario que dice pare de sufrir. Me llamó bastante la atención. Claro, porque días antes yo soy de una familia muy religiosa, demasiado religiosa y siempre se ha hablado de Jesús, de Dios, pero no como de ponerlo en práctica de que es un Dios vivo. Entonces, yo ya había hecho como esa oración con él. Le dije, quítame la vida, no sé para qué me hiciste, qué sentido tiene. Perdiste el tiempo conmigo. Pero claro, eso era llorando, horrible, deprimida total. Entré, como estaba comentando, a pare de sufrir y participé en una oración en ese día que estaban pasando. Y en ese mismo momento entregué tanto para Dios, entregué tanto para Dios que lloré como nunca. Pero ese llanto no era de tristeza, llanto como de liberación, de esperanza, de vida. Es el llanto más sincero de mi vida, de verdad. Entonces, regresé a mi casa y lo primero que aconteció en mi casa ese día era que se me quitó el dolor de cabeza que tenía constante, que no se me quitaba ni con analgésicos. Ese día desapareció ese dolor de cabeza. Empecé a ver como mi forma diferente. Perseveré tanto en la iglesia. No me era fácil llegar, pero hice todo por llegar siempre. Perseveré. Iba los viernes y domingos. Y Dios fue sanando todo cada día. Había más paz en mí, más... Todo lo que nunca había conocido. No sabía ni que existía. Conocí el amor verdadero, la felicidad. Desde ese día, eso hace ya 23 años, y igual, sigo firme con mi primer amor maravilloso. Gracias al Señor Jesús. Hoy estoy libre de esa maldición. Soy una mujer feliz, con deseo de ayudar, de entregar todo lo mío para los demás, de lograr lo máximo, el Señor ha dado para mis grandes bendiciones maravillosas en todos los aspectos. Gracias a mi Señor Jesús. Mi amiga y mi amigo, este domingo 12, usted es nuestro invitado. A las 10 de la mañana, en el Templo de la Fe, Avenida San Martín, número 40, entre bloque de armas y la estación del metro Artigas. A las 10 de la mañana, este domingo 12, el gran quiebre de todas las maldiciones. Participe, o en el Templo de la Fe, o en la Iglesia Universal más cercana a su hogar. Lo que ha estado sucediendo en su vida no es normal. Son tantos los problemas que usted ya no sabe qué hacer. Parece que cuanto más usted se esfuerza por resolverlos, peor se pone. Hay un torbellino en su mente, y su vida se encuentra sin dirección. Usted puede quizás ni saber, y hasta inclusive, no creer. Pero esos son síntomas de que existe una maldición en su vida. Y sin la debida armadura espiritual, ella continuará hasta destruir sus sueños. Nosotros estamos aquí porque nosotros tenemos en este lugar, como dice la Palabra de Dios, un testigo de que aquellos que viven en la obediencia a la Palabra, están bajo la bendición representada por el Monte Jerisim. Porque estaremos regresando a este lugar para orar, para declarar el fin de la maldición sobre la vida de aquellos que están viviendo así. En este mes de marzo, prepárese para la mayor quiebra de la maldición en el Monte Jerisim, el Monte de la Bendición.